Hola Rubén, ¿cómo estás? Yo soy Pablo Napoli, soy el Secretario de Desarrollo Turístico, Productivo y Cultural de la Municipalidad de Chajomús y no quería dejar de aprovechar la oportunidad para saludarte en este 30 de mayo, que es el día de la fundación de nuestra ciudad y sabiendo lo que vos trabajás por la cultura de nuestra ciudad, estuvimos hablando en estos días previos de todo este material, que podemos decir musicológico, que vas a estar presentando de Chajomús en tu radio que realmente es un trabajo documental y que nos llena de orgullo y que como decía en alguna charla que hemos tenido que forma parte de la construcción de la identidad de nuestro pago chico así que bueno, un saludo muy grande para vos y para toda la audiencia que sigue la radio y bueno, contentos festejando en este día y con tus aportes para lo que son estos festejos un abrazo grande ¡Gracias! ¡Gracias!